Un aslascano, Alex de León Paredes, la gente se empieza a volver loca, señores, esto arranca Ecuador. 5 de la tarde con 30 minutos, esto arranca en 3. Público, ¿listo? En 2. 1. Calle 7 arranca, los entrenadores empiezan esto, primera competencia. ¿Y de qué se trata? Se lo vamos explicando. Los entrenadores deberán sostener la cuerda para que el resto de competidores tengan el equilibrio y puedan llegar hasta el otro extremo. Si los entrenadores bajan la fuerza, el rendimiento, como lo está pasando ahora Douglas, automáticamente caerá uno de sus entrenados. Hasta el momento Larry llevándose ventaja con Tony Abril. 30 segundos, señores, arrancamos, primera competencia en esta tarde. Estamos en vivo en la pantalla de este semicanal, campo de batalla, 5 de la tarde con 30 minutos. Atención, señores, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa en 39 segundos. ¿Qué está llegando? Larry, atención, tiene problemas. Vamos, Larry, vamos. Estoño Abril en la otra parte. 50 segundos. Hoy llegando, sí, señores, campanada. Y aquí en esta competencia, atención, no podrán decir por tu culpa, tú fuiste el que hizo esto. ¿A qué? Las cosas están sencillas. Douglas Lascano y Alex León Paredes son quienes están, son una especie de termómetro en esta competencia. De ellos depende que llegue a una temperatura correcta para que puedan generar un triunfo para su equipo. Atención, un minuto con 15 segundos. Uno a uno está esta competencia, ya en X y Tamayo ahora subiendo. Pero del otro lado, Kimberly, campanita. Atención, que empieza a balancearse. Los pesos son diferentes en las personas que se encuentran en la parte alta. Y por esto, los entrenadores van a tener que sopesar esto. Ese es básicamente el trabajo de los entrenadores. Ir sabiendo cuánto pesa cada uno y según eso, vas poniéndole más presión o vas soltando un poco. Tanto para Alex como para Douglas va a ser fuerte porque no solamente son mujeres. Vienen los hombres con diferente peso corporal y el primer minuto no pasa nada. El segundo minuto tampoco. Pero deja que llegue el minuto cuatro, el minuto cinco. Y esto va a ser una locura. Bueno, pero la diferencia del peso. Pero la diferencia del peso es sumamente difícil. Dos minutos de competencia tenemos ahora, señores. Vamos a ver qué pasa. Dos minutos con cuatro. ¡Opa! El equipo rojo toca la campana. Ahora es ventaja para ellos. Dos minutos con 11 segundos. Dos minutos con 15. Dos minutos con 17 ahora. Atención. El equipo rojo tiene ventaja. La gente se desespera. Oye, muchos pañuelos amarillos nuevamente en este campo de batalla. Dos minutos con 30, sí, señor. Quiere decir que hay mucha panaticada del equipo amarillo. Estoy con 30. Continúa esto. Dos a dos. Cinco de la tarde con 32 minutos, señores. Atención. ¡Uy, qué fe esa posición! Dos con 40. No le ayuda a Cardo para nada. Y ahora le permite a Vincent. ¡Atención! Ahora Vincent. Dos con 48. Atención, señores. Alex León Párez allí empujando, tendiendo. Dos con 55. ¡Vamos, Vincent! ¡Vamos! Tres minutos entramos ahora. Douglas Cano del otro lado. Tiene problemas al momento de tratar de generar el peso adecuado para que su compañero pueda seguir. A la escalera. Tres minutos con cinco. Ahora la ventaja del equipo amarillo. Atención, va a tocar la campana en este momento. Vincent lo hace. La ventaja es de ellos. Sale la nominada para amenaza. Yosdi González, la campeona. Hasta el momento, la única campeona en piso que tiene calle 7. Y una vicecampeona también tenemos, pero hablemos de la campeonata. El equipo amarillo con la ventaja. Regresando Cardo. Pero Yosdi haciendo a la suya. Hasta el momento esto favorece netamente al equipo de Alex Paredes. Tres con treinta y cinco continúa esto. Señores, atención. Tres con cuarenta. Atención, señores. Vamos a ver qué sucede. Tienen problemas. Mira, en este momento cuando estamos entrando cuatro minutos de competencia, ya hay cansancio. Ya empieza a haber fatiga muscular. Ese bíceps, ese tríceps, la espalda. Pero, ¿sabes qué? Ellos no van a decir absolutamente nada porque está el honor de por medio. Ellos no van a dejarse vencer por el otro. Sobre todo, Alex, que pasando lo que sucedió el día viernes, no se va a dejar llevar por nada. Cuatro minutos. No se va a dejar llevar por nada esta competencia. Es cierto. Cuatro minutos con siete segundos. Mayra Jaime ahora. Se sube, señores. Atención. Atención porque se viene también la respirando campanada de Yoli González. Ahora sí se viene. Atención, señores. En cuatro minutos con dieciséis. Cuatro, tres la competencia. Equipo amarillo adelantado. Vamos a ver qué pasa con Mayra Jaime. El equilibrio es importantísimo, no solamente en el balance, el peso. Es un momento de llegar. Mira, hay algo que es importante. El trabajo de los capitán, de los entrenadores. Pero muy importante el trabajo de los competidores con el tema del equilibrio. Porque si no les hacen más trabajo los entrenadores, que el trabajo se le va a nada. Cuatro minutos con cuarenta segundos, señores. Atención. Toño, abrí la mirada. Continúa esto. ¿Qué pasa con el público? Cuatro con cuarenta y cinco, señores. Continúa en la parte alta. Larry. Larry, que fue de tú a tú. Tommy Daca con su entrenador. No le importó que tres campeonatos. Va. Eso está como caballito. Se molestó. Atención. Hoy los entrenadores deciden qué pasa con los equipos. Para eso estaban. ¿Qué creían? Que venían solo a ver el entrenamiento de los demás. Tienen que estar listos. En cualquier momento la competencia los requiere, como hoy. Y deben estar mejor que nunca entrenadores ahora decidiendo qué pasa con el equipo rojo. Decidiendo qué pasa con el equipo amarillo. Baja Mayra Jaime. Todavía capanita ahí. Y la ventaja es el equipo amarillo. Cinco con veinticinco. Cinco con tres. Continúa esta competencia, señores. Atención. Está llegando Kimberly del otro lado. Cinco con treinta. Atención Mayra Jaime. Continúa también en la pugna. Tomando el pañuelo. Atención. Se viene campanada para el equipo rojo. Cinco a cuatro. Cinco con treinta y cinco. Continúa. Vamos a ver qué pasa. La ventaja la tiene el equipo amarillo. Vamos a ver qué sucede, señores. Atención. ¿Qué pasa con los entrenadores? Se dijeron algunas cosas. Alex León Paredes en el corto. Puntó. Señaló. Habló. Pero hasta el momento está ganando. Le resulta esto, ¿ah? Sí. Pero ahora no creo que el trabajo de la victoria del equipo amarillo sea justamente por Alex. A pesar que está haciendo un trabajo muy bueno. Porque lo veo a Douglas siempre estando siempre firme. Creo que ahí falta un poco del abdomen de los competidores para mantener ese trabajo equilibrado. En las mujeres vi más dificultad. Y bueno, con Carlos también, ¿ah? Seis minutos con quince segundos. Cinco a cuatro. Continúa la competencia, señores. Atención. Campanada para el equipo amarillo. Seis a cuatro. Se desprende con dos campanadas el equipo liderado por el entrenador en este momento, Alex León. Seis minutos con treinta. Señores, atención. Seis a cuatro. Vamos a ver qué sucede. Seis con treinta y cinco. Parece que... Seis con treinta y cinco. Seis a cuatro. Vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver. Miren la cara de Alex León. Paredes, señores. Atención. Los brazos empiezan a dormirse. Los brazos se duermen. Empieza también a hacer la subida. El bíceps se cansa. Es como que si tuviera cien libras en este momento. Después de cuatro rutinas en circuito. Cañones, 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 cañones. Entramos al último. Último, 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 último. Último minuto. Ay, ay, ay. La cara de Douglas creo que lo dice todo. Estoy más bravo, pana. Me molesta perder. No me gusta. No me gusta tener que rescindir un punto menos con Alex León Paredes. Menos para que digan, ah, viste, sigue con tu sub y baja, con tu cosa. Que si que no. Esto se va a poner de locos. Acá en calle 7 la ventaja del equipo amarillo y el rojo. El rojo no encuentra la forma de alcanzarlos. 7 a 5. 7 a 5. 7 minutos. 30. Quedan 30 minutos de competencia. Termina esto, señores. Atención. 7 con 35. 25 segundos. Adrenalina en este campo de batalla. 7 a 5 continuo del equipo amarillo. Atención, señores, por si se va a llevar esta primera competencia del equipo amarillo. Con probabilidades en la parte alta. Continúa Josi González. Ahora sí, señores, atención. Ah, es de ellos. 15 segundos. Se va a terminar esto, señores. Gran trabajo de Alex León Paredes. Sirvió la retada. Sirvió la señalada. Ay, se cae la Yenex y se fue. Atención por el que gana los últimos 5. 4. 3. 2. 1. El equipo ganador, el equipo ganador, el equipo ganador. Por el entrenador también. Es el equipo amarillo. El amarillo. El amarillo. Oh, 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 amarillo, oh. Y la coreografía, la coreografía. Vamos. Josi González tiene que bailar, por favor, si no será directamente amenazada. Vamos, tiene que bailar. Eso. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué volar contigo? ¿Qué volar? Vamos, ¿qué volar? ¿Qué volar? ¿Qué volar? No, pero... ¡Bes 200K! Creo que tiene un problema, tiene un problema estomacal. Bueno, a mí me faltan 20K para los 200K, así que pilas. ¿Y por qué no se compran una J y dejan de molestar? Atención, entrenadores molestos. Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí, mire acá, mire acá, mire acá. ¡Déjala! 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 ¡Méno tú! ¡Todo pasaron bien, menos tú! ¡Estedes adoptados! ¡No tienen confedación! Ok, 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 ok. ¿Qué pasó? Este... ¡A mí no me sostenía la cuerda como él! O sea, yo peso más, que obviamente, que ellos. Y cuando yo agarraba la cuerda estaba inestable. Escúchame, tú sabes la fuerza que tiene Douglas, ah? dudo, dudo mucho que Douglas no haya sostenido bien una cuerda con tu presión. Para mí no me la sostuvo, pero realmente yo no quiero poner excusas, no quiero poner nada. Yo simplemente estoy dando lo mejor de mí. Quizás no tengo la técnica porque yo realmente soy nuevo en esto, pero yo sí vengo. Quiero saber hasta cuándo con la excusa de que soy nuevo. Yo también fui nuevo. Yo también fui nuevo y nunca dije eso. Nunca puse excusa. No pasa nada, no pasa nada. ¿Hasta cuándo me ha dicho que eres nuevo? Que el campeón diciendo que eres nuevo. Todas las pruebas son nuevas para mí. Todas las pruebas son nuevas para mí. Yo vengo para acá a las 2 de la tarde. Para mí también las pruebas fueron nuevas. Ok, ok, ok. Creo que hablando se entiende